Y es que una mujer, una alpinista mexicana, está viviendo en la cima del Pico de Orizaba. Entonces, pues estamos fascinados y queremos compartirlo con todos ustedes, sobre todo porque lo va a hacer durante 32 días. Vamos a ver. Perla Tijerina es un alpinista saltillense que vivirá 32 días en el punto más alto de nuestro país, en la cima del Zitlaltepetl, mejor conocido como Pico de Orizaba. El proyecto se llama Mujer de Altura. Consiste en ser la primera mujer en vivir en lo más alto de México, en modo solitario, a 5.636 metros sobre el nivel del mar. Para lograrlo, Perla cuenta con un suministro a 5.000 metros sobre el nivel del mar, con alimento, agua, ropa, medicina y todo lo necesario para lograr su permanencia. Son sus amigos los que le suben lo necesario para que ella no tenga que bajar. Durante este mes, ella estará monitorizando su salud, datos como oxigenación y ritmo cardíaco, y dedicará su tiempo a leer. Entre sus pertenencias lleva una biblia que le dio su mamá. Hoy cumple ocho días viviendo en la cima de México. Queda 24 días por delante para que el alpinista alcance su meta. Soy Alejandra Velázquez Marañón. Seguimos con más. Así es, pues ella está cumpliendo un sueño. Mientras nosotros platicamos, ella está en la cima del pico de Orizaba y me parece fantástico, sobre todo, que cuente con esa red de apoyo que lo hace posible. Así que ya saben, esto también puede ser una analogía para la vida y es que uno no puede lograr algo solita, sino que tiene que tener su red de apoyo, como ya muchas veces nos lo han mencionado los expertos. Y qué bueno que ella sea la que se está animando y que sea aquí en el estado de Veracruz. ¡Suscríbete al canal!